¡Suscríbete! 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 Los amigos olvidaron, casi siempre me tiraron de careta por hablar de amor Quiero toda noche tu me juntas, sim Quiero toda noche te reencontrar Quiero toda noche el su beijo, sim Quiero toda noche, toda noche el tu cuerpo para colar en el El E ahí Benjó Fui descobrindo tanta afinidad, revelando coisas incomuns Nossos segredos suspendados no escuro do meu quarto, não havia mais condor algum Eu desenhei as curvas do teu corpo, em pensamentos pra guardar você E abri mão do meu passado, do meu texto decorado, eu preciso tanto te dizer Quiero toda noche tu me juntas, sim Quiero toda noche te reencontrar Quiero toda noche el su beijo, sim Quiero toda noche, toda noche el tu cuerpo para colar en el Quiero toda noche tu me juntas, sim Quiero toda noche te reencontrar Quiero toda noche el su beijo, sim Quiero toda noche, toda noche el tu cuerpo para colar en el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!